Música que venga tanta gente. ¡Vaya, pero! ¡Madre, madre mía! Madre mía, ¿a dónde coño nos vamos a meter el tronco? Tiramos para adentro, ¿no? ¿Por dónde entramos? ¿Por aquí o por aquí? Venga, vamos para allá, tío. Cristineto, vaya palos remoladas, tío. Yo creo que hay una palca. Si no tengo tarjeta, esto va a ser la hostia. ¿Y esto? Y luego dicen que las lavadoras son caras. ¡Madre! ¡Hola! ¿Tú me has traído? ¿Aquí? Mira, tío, mira, tío. No van a meter un palo, venga. ¡Pues está aquí la tarjeta, macho! ¡Vaya, que hay la tarjeta! Bienvenidos. Siéntese. Caballeros, bienvenidos a Flipate. Olvidaros de vuestras aburridas y cotidianas vidas. Aquí vais a encontrar lo que buscáis. Chicas sexys y muy atrevidas. Me pregunto, ¿estáis preparados a conocer a estas chicas? Sí, 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 sí. Ya me digo, lo digo. Flipate. Jackass, deporte de riesgo, mil para un Rolex, nevera vacía y sin libros para el cole No cae el balón al suelo, con una pierna solo y emprendiendo el vuelo Herida abierta, alcohol de mil grados, les dices que se paren y todos hay parados A dos milímetros del choque y frenazo, orgasmo culé, un segundo al corconazo Yo soy más guapo que Jay-Z, Beyoncé mira mi cartera y dice claro, sí, sí Pedirle dinero a los fans para gasolina, beberse el dinero con hate en la cantina Como el gigolo cincuentón, un lince, tirándole los cejos a las niñas con quince Aquí nadie avisa, nadie pone carteles, ve a confesarte, espera el padre a Pélez Quizá el aburrimiento haga pensárselo dos veces, decir estupideces o hacer gilipolleces Cuántas cosas son por hacer cuando envejeces, cuántas se quedan cuando ya desapareces Quieres ser rico y comprarte la salud, comprar felicidad y comer siempre boca avante A golpe de talón que el universo te eche un guante, a golpe de talón sin merecerlo ir por delante Te han regalado un palo y te flipa, más una noche en un hostal barato en la Ilipa Fake bojicao, una farsa ni es bollo, pan con tabletas, chocolates es el rollo Siempre será bueno si eres tú el que lo ha hecho, que viva el narcisismo raperil, saquen pecho Yo hago lo que hago aunque nadie lo entienda, eso sí, la pizza me ha quedado estupenda ¿Quién le habrá visto el culo a Epiblash? Los ojos de Triki, galletas no tripis, nada sorprende para poder entretenerte Un erizo gigante, rosa y regordete, un largo buceando a cuarenta bajo cero Otra ventosidad mostrada, fuego de mechero La manga de un jersey cosida por delante es un buen calcetín, pero ese no es el fin Flipate, 6, Flipate, 8, Flipate, 2, Flipate, 1, Flipate, 3, Flipate, 1, Flipate Chicos son los bebés Chicos son los bebés Chicos son los bebés Me en acá tenía n somewhere onоры Gracias por ver el video.